Soy el Chato del Hidalgo Escalofioso al recordar el atentado Nos agarramos a vergazos A lomo un alacrán se habían echado Porque mi carnalito los estaba cazando Con un trivil y me relajo Desde las seis me trajeron el mandado Cincuentito es el pasado Con el talibán me miraban jalando Le acabamos el suspiro a cualquier cristiano Nomás me miran zumbando Con mis compas al depoaterronizamos Con un bote bien helado Cuando me empiezo por eso no paramos Y los nuevos cazadores siempre me alegran el rato Al suelo le doy un trago A mis padres que siempre estoy recordando Una cintura en la mano A como rompo la neta y desarrugado Y siempre en una esquina porque todo estoy guachando Y si me ven calgajeando Travesuras que me acordé hace rato Mi corazón en el barrio CH13 siempre me tiraron el paro De esos tiempos que se extrañan De esos tiempos que se extrañan En mi mente bien grabado Mi celular me está sonando Es panchillo transmisión me está mandando Una sombra se va alejando Desde lejos saben quien va caminando Siempre al tiro y como hueso Ya se despide el chasto